Considero la atribución de la fracción décima séptima del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no abarca la resolución de cualquier controversia, sino sólo de aquellas que se originen dentro del Poder Judicial. En este caso, las personas promoventes solicitaron que se analice la constitucionalidad de normas que ya forman parte de la Constitución Federal. Desde mi perspectiva, esto constituye la materia de un asunto que la Ley Orgánica no nos faculta a conocer. De este modo, y contrario a lo que ha opinado aquí, estimo que ninguna interpretación de esta norma secundaria podría dar lugar a la creación de un nuevo supuesto de procedencia tan amplio y de tal magnitud que permita analizar el resultado de la voluntad popular manifestada a través del órgano reformador de la Constitución. En este caso, la reforma judicial. Un tribunal constitucional debe su nombre, legitimidad y existencia a la defensa de la Constitución. Actuar de manera impredecible y discrecional genera inseguridad jurídica y socava la confianza que el pueblo deposita en esta institución, que es fundamental para la administración de justicia. Por estas razones y las expresadas en la sesión anterior, mi voto es a favor en el sentido del proyecto.